Se trata de una política de seguridad ciudadana y de cohesión social. Pérez Celedón se considera una zona segura para el Ministerio de Seguridad Pública comparada con otras áreas como las costas o el gran área metropolitana. Se volvió a presentar el proyecto, el cual fue expuesto en detalles por David Araya, presidente del Consejo Municipal. La Cámara de Comercio de la Región Brunca insiste constantemente en la instalación de cámaras de vigilancia en diferentes puntos de la ciudad generaleña. Pero esta iniciativa, a la cual realizaron estudios y diversas evaluaciones con empresas, aún no se lleva a cabo. Precisamente el regidor Araya habló de la importancia de retomar el proyecto y que esta vez sí se concrete. Especificó que en numerosas ocasiones la inseguridad puede ser por algunos individuos problemáticos que vienen en la zona de otras partes del país. Se habló de una cohesión social, pues se quiere involucrar a otros actores sociales del cantón como la Fiscalía, la Cámara de Comercio, los comerciantes y la ciudadanía con la municipalidad como líder. El objetivo general de la misma es dotar a la municipalidad de Pérez Celedón de una política pública que mitigue y controle el aumento de la inseguridad y la criminalidad en el cantón, misma que sea capaz de articular las distintas iniciativas gubernamentales, comunitarias y empresariales, y que cumpla con el objetivo de generar cohesión social mediante la puesta en práctica de elementos que la generan. ¿Qué es lo que ocupamos acá? ¿Cómo buscamos la generación de esa cohesión social? Pues involucrando a todos los actores sociales habidos en este cantón. La participación es fundamental, como también la de las asociaciones de desarrollo y otros organismos gubernamentales. Mencionó que ahora la fuerza pública cuenta con mejores equipos y que estas cámaras vendrían a facilitar más el trabajo para evitar los delitos. Igualmente se presentaron distintos tipos de cámaras con buena resolución, capacidad de visión de 200 metros, fibra óptica y cobertura de visión de 360 grados. Es importante que además de la instalación se realicen capacitaciones del funcionamiento de las mismas. La legitimidad, para buscar esa cohesión debemos apoyarnos en las diferentes herramientas sociales y tecnológicas, fomentando un acercamiento de la seguridad al municipio. Por lo que un monitoreo y resguardo preventivo de los lugares públicos de mayor concurrencia mejora significativamente la percepción de seguridad del ciudadano. Entonces, al ciudadano ver que hay una preocupación genuina de las autoridades y acciones concretas, esto va generando, por supuesto, legitimidad en las acciones que se tienen y un apoyo que es lo que tenemos que apuntar a conseguir. La idea es instalar unas 18 cámaras en diferentes puntos estratégicos de la ciudad generaleña. No. 赞ppt sexually. 1915. 1915. 20ミal. 23'30. 25ител. 238. 2352. 20你看. 2590. 212. 203. 21 2030. 25. 26. 26. 259.